Hola gente de YouTube, mi nombre es Manuel Crespín y les traigo un nuevo video al canal en el que hoy les voy a estar mostrando este pequeño programa, pequeño o grande para mi la verdad debido a que básicamente voy a dar un poco de explicaciones y solucionar dos problemas que tengo con este mismo programa y a su vez explicar el por qué lo estoy usando Bueno, para empezar hoy voy a estar hablando del Bandicam un programa de captura de pantalla con el que vamos a poder hacer gameplays, capturar la pantalla como estoy haciendo yo ahora de hecho en este momento estoy grabando con Bandicam y básicamente, primero voy a explicar por qué lo estoy usando yo en general estaba usando este programa que es el ActionMillies si aparece, ahí está como para mostrarles y sepan de qué estoy hablando este es el clásico ActionMillies que la verdad me había funcionado muy bien hasta ahora, andaba muy bien era muy cómodo, de hecho pueden ver que la interfaz era muy bella, muy bonita y la verdad era lo único, uno de los problemas que tenía yo al principio era únicamente que los videos salían renderizados muy pesados y esa era la verdad pero la verdad que para la interfaz que tenía era muy linda se podía hacer streaming inclusive por lo que valía la pena pero últimamente, al menos estoy hablando de este año 2017 se me está siendo un poco complicado mantener el ActionMillies y la razón es porque ActionMillies a pesar de ser uno de los programas mejor vistos para la captura de pantalla y gameplay básicamente el problema que tiene es está buscando la forma de que no lo podamos crackear no hay forma de crackearlo totalmente sin tener que irnos siempre a desactivar el wifi como no podemos estar siempre desactivado la verdad es muy molesto y siempre saltaba con que tenía que resolver los problemas decidí buscar como siempre cualquier como cualquier loco haría diría programa programas para captura de pantalla etcétera 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 bueno y buscando un poco en la web mil disculpas estoy un poco tomado de la voz me di cuenta que apareció el como dije el bandicam y este nuevo programa me gustó mucho la verdad que lo estuve probando de a poco estuve solucionando un par de problemas porque bueno por supuesto que como cada programa nuevo todos tenemos que aprender al principio pero la verdad me resultó muy sencillo aprenderlo no fue complicado ni para nada complicado resolver unos problemas tampoco si tuve problemas para crackearlo como por supuesto me pasó lo mismo action pero después de buscar varias digamos descargar varias versiones y demás varios y un par de cracke creo que la mayoría solían ser el mismo tenía dos problemas me di cuenta que disculpas les voy a mostrar para que no sea pesado bueno para empezar que llevo tres minutos nada más y son 12,3 megabytes no es mucho a comparación de lo que me estaba tirando el action millis al principio la verdad es muy muy cómodo este este programa pero uno de los problemas fundamentales que tenía al principio que evidentemente viene desde que lo descargamos por defecto viene puesto sin audio es decir me ha pasado a mi que cuando entré no capturaba mi voz si capturaba los sonidos de la computadora es decir yo me ponía a reproducir youtube se reproducía la música pero mi voz o mis comentarios no aparecían por lo que me di cuenta que no era no era el problema estaba por supuesto en el micrófono bueno buscando un poco me di cuenta que simplemente por defecto no viene configurado el micrófono por defecto viene desactivado así que lo tendremos que activar simplemente yendo al principio no se pareciera esta pantalla por supuesto sin grabar en la parte de vídeo vamos a configuración y acá mismo tenemos si he leído un par de comentarios de gente que dice que no grababa el sonido por defecto simplemente van a tener destildado este icono de acá simplemente lo tildan y ya va a estar grabando los sonidos aparte por supuesto este fue mi problema estaba desactivado mi micrófono y por supuesto lo active otro de los problemas que vi que al menos a la hora creo yo de mostrar o gente que hace gameplays o tutoriales como yo se va a dar cuenta que al principio no está tildado el mostrar el cursor es decir que lo que están viendo que es lo que yo aprieto el cursor no se podrá ver si no tildamos esta casilla bueno este es el modo de juegos hdmi etcétera y acá está la carpeta donde decidiremos donde guardar los vídeos una vez terminados de grabar es muy simple pero a partir de este momento no me di cuenta que empecé a grabar dije bien estaba bueno y demás pero que pasa vamos al siguiente ítem que fue el segundo problema que tuve hasta acá solamente llevo estos dos problemas no he tenido mayores inconvenientes que esto después de configurarlo bien en esta zona por más aproximadamente me di cuenta que sale la marca de agua del programa bandycam es decir que acá arriba en estas en este sector cada vez que yo generaba un vídeo se escribía la marca de agua que decía www.bandycam.com etcétera lo que la verdad ninguno de nosotros creemos por ello bajé esta versión creo que estoy grabando en la 3.0.1 creo que es si no me equivoco hasta acá va a vivir muy bien y la verdad que me funcionó únicamente les voy a mostrar qué carpeta es porque la de hecho eso es lo que comentaba al principio no pude hacer que anduviera sin la marca de agua con el con la mayoría de los de los cracks que estaban puestos si encontré por suerte vamos a buscarlo complementos para bandycam este es el setup que encontré que de un muchacho que lo subió y el único crack que me funcionó fue este de acá que dice bandycam una vez abierto lo vamos a ejecutar se los voy a mostrar como para que lo puedan ver espero que esté grabando porque me va a pedir les recomiendo que lo ejecuten como administrador yo no lo voy a hacer porque no tiene sentido este es el patch le ponen una vez que lo abrimos acá ejecutar como administrador vamos a poner patch y nos va a decir que está bien y seguimos el siguiente paso les va a pedir un correo electrónico que no es necesario que sea real podemos ponerle cualquier correo electrónico que no pasa nada simplemente va a quedar así como está y con eso va a quedar totalmente craqueado y sin la marca de agua al menos este es mi esta fue mi única solución para sacar la marca de agua no hubo forma de quitar la marca de agua sin ese crack ese porque los otros estuve buscando de hecho creo que en mi papelera tengo varios no importa ven acá hay varias carpetas y otros cracks que había bajado que también funcionaba andaba muy bien el programa pero tenía la marca de agua que no me servía para nada así que estas son las soluciones a los pequeños problemas que encontré me es muy cómodo por supuesto el programa en sí no tiene complicaciones de hecho la configuración del video es muy fácil no nos complica podemos elegir en navi o mp4 en una excelente calidad no estoy seguro todavía no he averiguado si esto es a 1080p que tengo ganas de probarlo pero dentro de poco lo voy a estar probando voy a hacer un poco algunas pruebas más y así les seguiré trayendo algunos videos al canal así que este es mi primer video en lo que es tutoriales espero que les haya gustado y nos vemos la próxima un abrazo grande y nos vemos la próxima hasta luego